¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vamos a hablar! Sí, qué bueno que no se escuchó. Yo estoy súper cansada, he tenido mucho trabajo, señores, y me ha costado muchísimo como levantarme y estar súper activa. Pero lo que les cuento y les quiero contar es justamente que en el día de hoy ya, señores, esta gran serie de titanes llega a Nueva York entre las águilas ibaeñas y tigres del Liceo. Yo creo que primero medio país se fue. O sea, no se dan cuenta que no hay tapón. Medio país se fue. JetBlue andaba en todo el mundo de azul y amarillo. La gente en ese vuelo para Nueva York. Sí, sí, de verdad que me dio como súper nota ver como 12 equipos de béisbol, señores. Me encantó. Saber que es como un regalo a la diáspora en Nueva York, sobre todo, que son más de 3 millones prácticamente. Señores, ese como... O sea, de verdad, de verdad, me da tanta alegría saber que en diciembre usted va a poder ver y disfrutar de ese equipo que tal vez por 20, 15, 30 años no ha podido ver. Así que, bueno, ¿qué tin eres tú, Candyman? Yo te... Liceísta. Aquí somos todas liceístas. Aquí todos somos liceístas. Aquí tú eres liceístas. La señora del sótano no ha llegado. Es que imagínate. Está todavía subiendo. Está todavía subiendo. Está todavía subiendo. Está muy abajo. Oye, no, la verdad es que no hay nada más dominicano que el dominicano en la diáspora. Sí, sí. O sea, literal, el dominicano es lo más dominicano que hay. Y yo sé que lo orgulloso y la cantidad y toda la gente y la emoción que hay para ir a disfrutar de... Es en el día de... ¿Es mañana o es hoy? Es hoy. Son tres juegos, sí. Ah, exacto. Que empiezan los juegos de Aglas y Liceí en Nueva York. Demasiado chulo. Me encanta. Debimos irnos. Nosotras, ¿por qué no nos fuimos? Yo no entiendo. Atención, jefa, que no nos lleva de paseo. Aquí todo el mundo lo llevan de paseo. A nosotros nos dejan, mi amor, aquí. Mira, no lo que pasa es que hay compromiso, señores. No podemos tirarnos así tampoco. Tal menos. Pero, nada, la semana libre que yo tenía ya el agarre. Gracias. Pero bueno. Nosotros, mira, dice, águilas arriba mañana. Vamos a esperar que hacen. Ya hay refuerzo, gracias a Dios, para las águilas y baeñas. Esperemos. Que puedan hacer aunque sea, aunque ganen uno, aunque sea, porque como águilas. Lamentablemente estos juegos no cuentan. No, ay, Jesús. Ay, Jesús. Ay, tío. Te imaginas que ganen, di que lo trae y al final no cuenta ninguno. Bueno, pero que ganen, no importa. No, que ganen uno para que sientan un ching lo rico que es ganar. Dios mío, querido, mira cómo está Paloma. No sé, yo estoy en mi corazón. Hola, bienvenidos a toda la gente que nos sintoniza desde YouTube, Mujeres al Borde RD. Recuerden que estamos live en el chat. Denle like, suscríbase y estamos ahí. Salúdenme por ahí a la gente de fuera. Está loco. Mira, hablando aquí de todo como los locos, nuestra producción amaneció creativa en el día de hoy y querían prácticamente que describiéramos a nuestro director de cámara. Porque Patrick, dicen... ¿Qué? La cara de Adoni. Dice, señores, la revista estadounidense People nombró a Patrick Dempsey. Ay, Patrick Dempsey, McDreamy. Conocido por interpretar el neurocirujano, señores, de Anatomy... Grace Anatomy. De Grace Anatomy. Ay, no, no, no. Como el hombre más sexy del mundo del 2023. Mira, yo lo voy a decir. Este hombre tiene 57 años. O sea, es un tipo, un hombre ya plantado. Patrick Dempsey es uno... Desde que yo vi la primera vez... Patrick es un hombre responsable. Espérense, yo voy a hacer la cosa bien. Yo vi Grace Anatomy por Patrick Dempsey. ¿En serio? Tengo que ser honesta. Yo vi Grace Anatomy por Patrick Dempsey. Spoiler alert. Le voy a dañar un poquito la cosa. La serie es larguísima. Yo creo que todavía incluso sigue. A él lo sacan de la serie. Luego de... Él era uno de los protagonistas. Él se va de la serie. Señores, yo lloré. Esa vaina como que fue a mí que me pasó. Y ese día dije más, nunca veo Grace Anatomy. Ay. Dicho y hecho. Pero entregada, fanática, extremista. Y me encanta. Yo no sé cuántas veces. Él ha sido ganador del hombre más sexy del mundo. Pero es interesante porque ya es como un hombre maduro. Es diferente. No, no. Eso es... Un señor adulto con... Una cosa. Con una escasa, pero que se ve elegante. Una gente planchada. Ahora, yo no sé cuántas veces se lo han dado, pero él siempre se lo ha merecido. Ay, Dios. Yo no sé. Yo no lo considero. Él es como chulo. ¿Tú sabes cuando tú crees que tú conoces a una gente? Ajá. Yo lo conozco a él. ¿Tú lo conoces? Mira, él es súper buena gente. Ok. Él saluda a todo el mundo. Él es súper simpático. Mira eso. Le encanta cocinar. Yo no sé nada de esto, en verdad. Es lo que yo percibo. Es lo que tú quisieras. Ya que tú estás hablando... Es lo que yo me idealizo. Señores, se han dado cuenta que Paloma en este momento acaba de describir lo que le gustaría como hombre en su vida. A mí me gustaría que con el patio... Eso es lo que yo te... Ay... Eso es lo que yo te... A mí me gustaría que... Pero con las figuras del patio, Paloma, tú pudieras hacer como justamente un hombre. Armar un hombre ideal. ¿Pero con quién? ¿Con gente de aquí? Pero... Pero que está complicado también. No, mira. Vamos con una llamadita mejor. 809531950. Hola chicas, ¿cómo están? Paloma, ese señor me robó el corazón en Encantada porque eres un príncipe. Eso es lo que él parece, un príncipe. Encantada se ve bello. Me encanta. Bye. Ay, mira la lobby, ella lanzó su cosa. Y se fue. Y se fue. Ayúdenme, por favor. Vamos a hacer como la receta del hombre perfecto dominicano. Como un frankincensei. Como un frankincensei. Algo así. Es un collage. Coja la boca de uno, los ojos de otro, el cabello de otro, el cuerpo de otro. No, pero hay que ver. El cuerpo completo no. Hay gente que de la cintura para arriba está bien, pero para abajo está complicado. Está complicado, sí. Ay, Jesús. O las piernas de fulanito, claro. Bueno. 809-531-9050. ¿A quién tú le? Fausto Mata, la personalidad de Fausto Mata, arranco yo. Ay, sí, la personalidad de Fausto Mata. Claro. 100%. Él es súper gracioso. Los ojos. El cabello de José Guillermo. De Memo, claro. El cabello de Memo. Sí, sí, porque es una cosa como sexy. Una cosa así como sexy, una cosa. Y la voz de él, él habla súper bonito también. No, tenemos que ponerle la voz de otra gente. Esto está muy difícil, producción. Tú pues tenías que dar opciones. Es verdad, porque está difícil, señores. Agárrame ahí esa llamada. Al borde. Buenas. Hello, chicas. Dime la verdad. ¿Cómo tú lo armarías? Bueno, yo solamente llamé para agregar un ingrediente. Dígame. Tíralo. Eddie Herrera, no se puede quedar fraude. Ay, la elegancia. El porno de Eddie Herrera. Y la dentadura. Ay, señores. ¿Tú sabes que a mí lo que más me ha llamado la atención de un hombre de pana? Es los dientes. O sea, la dentadura para mí es como fundamental. ¿Tú sabes que la dentadura es fundamental? Es como, y esa sonrisita, así no sea el más guapo, no importa. Al borde. Buenas. Al borde. Hola. Dame la forma. Yo le pondría a ese hombre que vamos, la chispa de Joel López, como su forma. Me encanta. La chispa. Mira la novio, al borde. Al borde. Hello. Hello. Dime cómo armarías el hombre ideal, pero del patio. Los ojos de Carlos de la Mota y su personalidad me gusta. Ay, sí. Los ojos de Carlos de la Mota. Estamos llegando a donde. Ay, ay, ay. Es verdad. Me gusta. Que por cierto, en estos días estuve compartiendo con él y yo cumplí 50, algo así, 40. 50, 50. Yo no sé. Escuché, o sea, son los tags que llego y dije, Dios mío, pero se ve súper bien. No. Con todo el respeto que me merece mi querida Laura, un beso para ti, mi amor. ¿Qué es lo que tú decís? Estaban bellísimos, estaban los dos juntos, por cierto. Ingrid Gómez, nuestra querida jefa, dice algo en el grupo, pero yo no lo entiendo. Dice, es mejor el más bello de aquí, señores. Eso es un lío. Así. Ah. ¿Quién es más bello y ya? No, yo voy a traducir. Yo voy a traducir. Es que a veces Ingrid habla como en código. No, yo voy a traducir. Mi jefa dijo que para armar un hombre de aquí, buen mozo, está complicado. Ella dijo. Ay. Eso es lo que dijo, eso es lo que dijo. Ella dijo que elige cuál es el más bello de aquí y punto. Está complicado. Yo creo que hemos mencionado a hombres muy elegantes dominicanos, como un Carlos de la Mota, súper elegante, un Elie Herrera, súper elegante, un Memo, súper elegante, gente, caballero, que tú lo ves, tú dices, qué bien. Señores, Andy Ventura, ese moreno con ese tamaño, también. Y ese es el tamaño de Andy Ventura y ese es el sasón, ese es el borde. Hola. Mi hija, con la belleza no se va a ninguna parte. Ya tú sabes. Yo le pusiera la inteligencia y la habilidad de Celso Marrancino. Ay. Ay, pero la inteligencia fue. Es una mujer. Es una mujer pensante. Es una mujer que tiene visión. Es una mujer que sabe lo que quiere en esta vida. Porque gente con gente bonita no se llega lejos. Es verdad. Al borde. Se llega hasta un punto. Saludos, chicas, ¿cómo estás? Bien, mi amor, cuéntame cómo armarías esto. Mire, totalmente de acuerdo con Bárbara. Andy Ventura no se puede quedar como mueve, como baila el Killing Kinká. Ay, 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 ay. ¿Qué razón? Es un ritmo. Chacarachaca. Chacarachaca. O sea, 809-531-9050 para armar. Pero lo que pasa es que es difícil porque Paloma dice que Fausto es el hombre ideal. O sea, es mi Fausto. Espérate, porque la gente va a confundir. ¿La gente cree que ella te va a hablar de Fausto Mata? Estamos hablando de mi novio, de mi chico. ¿Cuál? Tú ves que la gente se confunde. No, ella está hablando de mi pareja. ¿Cuál es como un hombre ideal para ti, Bárbara Plá? Como el mío, ella. Ay, como el tuyo. Es una sonrisa linda. Lo que pasa es que para muchas personas, o sea, lo que te puedo decir era justamente lo que estaba comentando. Hay personas que entienden de que una persona es guapa y que no. O sea, que te cuestionan. Y a mí me da mucha risa eso. Señores, si tú eres feliz con Fausto, ¿cómo es tú? Para ti Fausto es el hombre más bello del mundo. Lo es. ¿Me entiendes? Por eso mismo. O sea, no necesariamente lo sea. Al borde buenas. No necesariamente lo sea. No es ella, pero que mejor. O sea, para mí no. Hola. ¿Qué mundo crees que es feo? Hola. Mira, mi marido es calvo totalmente. Pero ese hombre tiene una sonrisa. Que cuando ese hombre llega a un sitio, te lo juro. Hay que voltear. Es que se ríe Baco. La sonrisa para mí es súper importante. Ay, también, señores. Para mí es importante. Señores. Es como que, huepa. Tú me disculpa. Hay hombres que si tú lo conoces solamente de verlo, tú estás como, hasta que tú compartes. Y tú estás, ¿qué te paso? Ay, sí. Y de repente te encanta. Y eso pasa con las mujeres también. Aunque yo creo que pasa, es más con los hombres. Es más con los hombres. Es más con los hombres que pasa eso. Porque, eh. No, bueno. No, pero es que ¿por qué? No, hombre. Tú dices que eso pasa con... Dímelo al micrófono, porque no te escuchamos. Es que tú dices que eso pasa regularmente con los hombres. Ajá. Porque se encantan las mujeres por una sonrisa. Uno lo ve de otro lado, olvídate. Por eso, ustedes son mucho más... Es que ustedes son como más visuales. Sí, lo que pasa es que ustedes son más visuales y ven como un conjunto. Nosotras no. O sea, para mí el hombre tiene... Señores, si tú no tienes una personalidad, si tú no eres un caballero, si tú no eres como una cosa... Ajá. Mira. El tipo se puede ver, mira, puede ser Patrick Dempsey. Y si es soso y frío y cosas, no queremos nada con él. Ay, señores. Es verdad. Mira, y que huele rico. A mí me ha pasado una amiga... Bueno, a mí no. Una amiga de una amiga. Que es un hombre soso. Que es una amiga de una amiga. Ya dijo la amiga de una amiga. De una amiga. De una amiga. ¿Qué qué? Su primer novio era... Patrick. Patrick Dempsey. Jurado. Ay, un modelo. Un modelo. Mc Dreaming. Con el apellido bonito. Todo. Señores. Y duraron mucho tiempo. Pero hubo como... Ese proceso, obviamente, cuando tú estás chamita y vas creciendo. Ese proceso fue como que... No, no va para el baile. Pero era literal, literal perfecto. Hasta con el apellido de esos bonitos. Que yo digo, ahí. O sea... Que es un hombre soso. Ajá. Para que entiendas, por ejemplo, el hombre puede conocer a una tipa que si la tipa se ve espectacular, el hombre no lo va a parar, que la muchacha no hable mucho, que no te tenga que al sistema de conversación, que no haga nada con su vida. Eso no te importa, porque la tipa se ve bien. A menos que sea para... No necesariamente para casarte. Hay mujeres que nada más tan buenísimas. Exacto. Hay mujeres que nada más tan buenísimas. Pero eso es lo que te... Yo te voy a decir algo. Hay hombres hoy en día, a Dios gracias, que hay hombres también pensantes. Que hay hombres que dicen, pero ¿para qué? Para que no pierdan su tiempo ahí. O sea, claro. Pero las mujeres, hasta para lo que sea para un día, piensan un poquito más. O sea, quieren una persona para compartir, aunque sea el rato que se vaya a compartir. Sea para una relación formal, para otro día, para lo que sea. Entonces tú quieres una gente que tú hables con él y tú le preguntes algo y te sepas que hablan a un tipo de... ¿Es qué? Oiga, vea. No, no es por tema de acento. No es por tema de acento. Ah, ok. Es un tema de... De conversación, o sea, de ser intelectual, de tener profundidad, de... De tú poder compartir tus ideales con una persona. Así no compartan las mismas. De tú generar un debate. O sea, que no te aburras. Yo estaba en el colegio todavía cuando me pasó esto. Claro. Pero había un chico. Estaba en el colegio. Ya tiró para el colegio. Sí, pero yo tenía como 17 años o algo así. Y estaba casi graduándome, me acuerdo. Y había un chico que era un amigo, o sea, porque éramos conocidos. Pausto, no te pongas celoso. No, no te pongas celoso. En lo absoluto. Ok. Y recuerdo que siempre decían, como, diente, ustedes se verán muy bien juntos. Entonces, cuando tú lo piensas, no es que él me estaba tirando, ni que yo estaba en él. Ajá, sino cuando tú lo pienses, sí. Pero cuando alguien dice eso, tú lo piensas. Tú dices, bueno, déjame ver. Señora, yo me senté una... Media hora a hablar con ese tipo. Y yo dije, miren que yo hablo mucho, yo puedo hablar con casi quien sea. Yo con él no podía hablar. Con gente muda. Y la otra... No se callaba. ¿Qué no se callaba? No sabía hablar de nada. Tú no podías tener una conversación. Todo era de que... Tal vez estaba nervioso el pobre. Puede ser. Ay, Dios. Paloma, y ese era el hombre de tu vida. No, ese era el hombre de tu vida. No, qué fue. Qué va. Pero lo que quiero decir es que en ese momento, señor, yo dije, no, es... O sea, tienen dos moquitos jugando ping-pong en ese sereno. Ay, Dios. 809-531-9050. Mujeres, ¿qué tan importante es para ti el grado intelectual del hombre? Esa profundidad o... Ni siquiera el grado intelectual, loco. También es como el grado de ser una persona... O ser ambicioso de querer aprender. Porque eso es otra cosa también. Hay personas... O sea, yo... Yo no me las sé todas. No es como la que tú puedes compartir hasta para hacer chistes, loco. No tiene que ser mantelgente, pero tiene que ser divertido, aunque sea. Hola. Al borde. Que tenga algo. Hola. Dime, mi amor. Yo siempre he dicho, mis hijas dicen que yo tengo un gusto horrible. Pero a mí me enamora la personalidad del hombre. Puede ser feo. Mientras más feo, mejor. Pero tiene que tener personalidad. Sí, sí, sí. Mientras más feo, mejor. Esto es, para mí, 1A. ¿Y por qué tú dijiste que mientras más feo, mejor? Dicen eso, yo no sé. Porque sí, porque como que cuando el hombre es feo, como que la personalidad es más... Tiene que apoyarse de otras cosas. Es la que brilla. Es la que brilla. Es la que brilla. Es la que brilla. No están compitiendo. Pero es la que brilla. Por educarse, como por... Se preocupa más como por cultivarse. Ah, sí. Se preocupa más porque no lo tiene todo... Por cultivarse. Como el que se ve bonito, ¿me entiendes? Al borde. Que cree que todos se lo van a dar por carita linda. Eso pasa con las mujeres también. Oye, Chama, definición de hombre. Dígame. Intelecto más buen trato. Ahí está. Intelecto más buen trato. Claro. Esa combinación al borde. Me gusta. Hola. Hola. Dígame, dígame. Mira, y la pregunta que uno se hace. Y yo, ¿qué tengo para ofrecer? Claro. Pero es que cuando tú... Lo que pasa es que ya estamos armando es un muñeco. Si nos vamos a profundidad, yo creo, obviamente... Yo dije, pero ¿quién entró gateando? Tú magnífica. Porque no la vi desde allá. Y yo dije, ¿qué pasó gateando? Entró. Mira, este... Yo creo que, obviamente, cuando tú exiges y pides algo es porque tú lo tienes. Es el deber ser y es lo ideal. Es que es lo lógico. Es lo lógico, señores. No nos vamos a poder a poner muy vacíos con temas que crean y generan profundidad. Buenas, Ingrid Gómez. Bienvenida. La que sí sabe armar un muñeco. Exacto. No, es que yo lo que le decía, porque Bárbara... Ven un mal que Paloma lo corrigió. Bárbara lo que me decía era... Digo, Bárbara decía, bueno, lo que puso producción, que armar amor, como... Y yo, ¿para qué vamos a armar? O sea, que hay hombres tan sexy, tan atractivos. Completos. Claro. ¿Cuáles son los completos? Bueno, eso como ustedes decían, algo que es verdad, los gustos son relativos. Total. Lo que para mí es un hombre guapísimo, quizá para ti no lo es. Exacto. Pero más o menos, si tú le buscas un tema de carisma o forma de ser, con un poco del físico, para el gusto de los colores, para mí, vamos a suponer que aquí voy a ir a una revista como People, que es People Dominicana. Los cinco más bellos de la República Dominicana, masculinos. Dímelo, Ingrid. Bueno, por ejemplo, para mi gusto, porque probablemente la tres tengamos un listado diferente. Lobio atiende, que yo sé que tú estás conmigo. Ay, ay, ay. Elie Herrera. No, aguanta ya. No, pero eso es unánime. Tenemos dos ya, tenemos uno en común. Es unánime. Ok, Joel, para mí Joel es un tipo sexy, atractivo y tiene carisma. Y llamar a ver la chispa de él. Sí, de la chispa. Porque eso es, que todo tiene que ver con un conjunto. Exacto. Pero vuelvo y repito, puede variar. Tú mencionaste uno que a mí me parece fabuloso, que es mi compueblano, Carlos de la Mota, Memo. Señores, Memo. José Guillermo Cortines, pero claro. Mira, Memo es chulo, simpático, guapísimo, talentoso. Serio, un hombre serio de familia. Somos, óyeme, buenos maridos. Ahí está tú, ya yo tengo cuatro. Porque fíjate que la revista, la revista lo es cinco. Bueno, ustedes dijeron uno que yo hubiese puesto a su padre en paz descanse, pero entonces se lo voy a dar a él. Handy Ventura. Señores. Handy Ventura para mí. Ese moreno tiene un tamaño. No, no, no. Handy es un moreno carismático. Con todo el respeto que... Carisma. ¿Cómo es que se llama la esposa que está bellita? No, pero su esposa es amiga mía. Yame, bella que está, por cierto, ¿eh? No, ella siempre ha sido bella. Una pareja bella. Pero, mi amor, la vi en estos días que yo dije, una muñeta. Ahí están los cinco que yo elegí. Muy bien. Que no, es lo que te digo. Coincidimos en cuatro. Bueno, pues no estamos mal. Claro. Estamos bien. Ok, Patrick Denzi para mí fue una opción maravillosa, porque el relajo con él era que siempre a él lo ponían en la revita chiquitico y destacaban a otros, siempre otros. Y muchos años después de él haber sido lo último de la Coca-Cola con Grace Anatomy. Ay, my dream. Sí. Entonces, realmente, ese tipo, para mí, una elección maravillosa. Lo que fue él y cuando le tocó a George Clooney. Ese es otro. Oye, Brad Pitt, tú ves ahí, tú tengo tres a nivel internacional. Dios. Que yo digo, oh, my God. De los tres americanos, sí, era movie. En fin. Pero, ¿qué pasó? Yo sabía que, mira, Ingrid, abajo están tocando, abajo está tocando Intran. Intran está tocando abajo, una mela está parando allá abajo. Ingrid te va a estar mandando a Voicenex, señores, Ingrid te va a estar mandando a Voicenex al grupo de WhatsApp de nosotros todos. Yo dije, no, 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 así, Paloma de una vez decía, yo eso mismo, yo estaba hablando sola, señora. Pero miren, para terminar en la fórmula perfecta del hombre ideal, Deyanira dice que tiene que saber bailar, ser decidido y saber lo que quiere. Ay, sí. Ah, no, pero ella siguió. Hombre de estatura alta. Ah, no, mi amor, pero un listado de requerimiento. Vamos a escucharla. Dice Deyanira, hombre de estatura alta, seis pies o más. Wow. Baila bueno, cariñoso y decidido. Mira, te voy a decir algo, Karina, ¿qué fue que escribió eso? Ay, sí. Ok, manita, te voy a decir, espérate, te voy a decir algo. Lo primero es que lo del tamaño está bien, porque, por ejemplo, para mí, un hombre alto, pero no un hombre de seis pies. Vamos a decir que a mí no me gustan los altos. Que sea más alto que yo. A mí me gustan los altos. A mí me gusta que sea más alto que yo, period. Por ejemplo, a mí, a mí no me gusta el hombre fuera de peso, no me gusta el hombre gordo, punto, es mi gusto, ¿verdad? El calvo no me gustaba, pero me tocó uno, que lo conocí con cabello, él dice que yo le quité los cabellos, y ahora me encanta. Entonces, realmente, para el gusto los colores, pero definitivamente, al final del día, creo que lo que va a primar es el temperamento. La personalidad. Para mí, la personalidad. El trato. Paloma decía algo, y a mí me ha pasado, yo he conocido hombres, y ni siquiera para mí, sino personas, que yo no me llamaron la atención para nada, y cuando los traté, dije, wow. Wow. Qué tipazo. Qué tipo. Que no me tocó, no era para mí, pero que yo digo, tú ves un tipo así, yo me hubiese fijado en mi soltería. Porque hay hombres, y me imagino que mujeres también para los hombres, pero sobre todo las mujeres, para nosotras la mayoría, por lo menos las pensantes, la personalidad es básica. Claro que es básico. Porque, por ejemplo, el mío no baila bien, porque hay que negociar, porque tú no lo vas a encontrar. El príncipe azul perfecto no existe. Entonces, ok, no, no, no baila, no baila mucho, pero tú bailas. ¿Y tú le bailas? Pero yo le bailo. Eso. Mírense. Pero tienes los ojitos, mi amor, que para qué te doy. Ay. En fin. ¿Y qué más? Cuéntame. Nada, ya ustedes dijeron, aquí estamos las tres enamoras, así que chicos. Ay. A los fans, ya saben. Oye. Aquí no hay chance, nada más para amistad. Uy. Pero dice Ingrid que hasta que uno no tenga anillos, a mí me da risa Ingrid que no, mi amor. No, ustedes hasta que no me presenten un anillo, ustedes son solfé. No, ustedes son solfé. No, ustedes son solfé.